En todas las discotecas, calles, desniz callejones Se rompen los cristales cuando mueven los culones, los chapones La grasota, la vaina, los tiguerones Se tofocan en la calle cuando mueven los prendones Se coronó la vuelta redonda, se coro, se encaquilla cuando me ven las rotondas Se coronó la vuelta redonda, se coro, se encaquilla cuando me ven las rotondas Se coronó la vuelta redonda, se coro, se encaquilla cuando me ven las rotondas Se coronó la vuelta redonda, se coro, se encaquilla cuando me ven las rotondas Se coronó la vuelta redonda, se coro, se encaquilla cuando me ven las rotondas Se coro, se encaquilla cuando llegue yo, con las runas negras Lo que tal es negro y con la globa, matando cuero como un gigoló. Su popolo traje a fe y en la punta de mi yema se me coló. Se coronó la tower, en mi coro sobran las isawels, matando la flower. Enrolamos y ya vamos a aprender. No me hagas froteo porque te la pongo en parís. Si aportamos tu mujer yo veo que tú la vas a perder. Se coronó la vuelta, manito. Se coronó la vuelta. Se coronó la vuelta, manito. Se coronó la vuelta. Se coronó la vuelta redonda, ese coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. Se coronó la vuelta redonda, ese coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. Se coronó la vuelta redonda, ese coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. Se coronó la vuelta redonda, ese coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. Se coronó la vuelta, 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 vuelta. Se coronó la vuelta, 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 vuelta. En todas las discotecas, calles, desniz, callejones. Se rompen los cristales cuando mueven los culones. Los chacones, las grasotas, la vaina, los tiguerones. Se tapocan en la calle cuando mueven los prendones. En todas las discotecas, calles, desniz, callejones. Se rompen los cristales cuando mueven los culones. Los chacones, las grasotas, la vaina, los tiguerones. Desafocan en la calle cuando pruebe el flow redonde. Fronteamos con un flow de usa, mujeres me ven y se quitan la blusa. Dinero por montaña rusa, la verde en la juca pa' activar la musa. Paquete, paquete, ninguno de ustedes a mí puede hacerme un fronteo. Las mujeres que ustedes tarquean las tenemos en fila pero de vacío. Se coronó la tower, en mi coro sobran las cizahuel, matando la flower. Enrolamos y ya vamos a prender. No me hagas fronteo porque te la pongo en Paris. Si aportamos tu mujer yo veo que tú la vas a perder. Se coronó la vuelta, manito. Se coronó la vuelta. Se coronó la vuelta, manito. Se coronó la vuelta. Se coronó la vuelta redonde. Se coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. Se coronó la vuelta redonde. Se coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. Se coronó la vuelta redonde. Se coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. Se coronó la vuelta redonde. Se coro se encaquilla cuando me ven la rotonda. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la vuelta? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es la parada? Yo te dije a ti que esta vuelta venía. Era el esencia haciendo la verdadera grasa. El altiva y verbótico, Joey, anota esa Curé, que lo que, la vuelta ya está coronada